Hola chicas y chicos, espero que estén bien, me disculpan que no hagas su vídeo, pero he tenido problemas técnicos. Dicho esto, la semana pasada del viernes me llegó este sobre, que es de Naya Kawai, de un sorteo que ella hizo y lo gané. Es de una niña muy preciosa, muy espectacular, con todo su sacrificio, hizo este pequeño sorteo que yo gané. Entonces quiero enseñarles lo que traje el sorteo, son estas botellitas, esta pequeña, todo lo tengo del paquete para podérselos enseñar a ustedes. Esta otra botella, esta otra botella, son esas tres botellitas, este anillo, este sacapunta tipo móvil. Tengo esta muestra de Iberroche, esta otra muestra de Iberroche, esta de Sepo Spific, esta de Evidence, esta de Secret Descense, y esta de Grain. Son estas muestritas, me mandó en esta cajita, las cintas de Codem, son varias figuras, trae en total 7, 7 cintas de estas que me vienen muy bien. Todo lo recibí con mucho cariño, porque es una nena que está estudiando, y ella, bueno, con su sacrificio, lo que puede. Estas chapitas de varios diseños, que ya veré también que hago con ella. Me mandó también este estuche, que lo puedes poner de cualquiera de las dos formas. Ahora déjame ver si lo, si lo abro. Aquí adentro me mandó una goma de lápiz, una goma de, de, de reglas y eso, y una de, de grapadora en este estuche. Me mandó este, de mañana, tarde y noche, con varios accesorios estos de goma, que es para el cierre de, de los aretes, que también viene bien. Me mandó muestras de ellas, de, de Fimo, me mandó una tarta, un chocolate, una torta, y esta chapa con calavera. Me mandó este estuche. Y adentro, perdón. Y adentro con el estuche, este ya se le cayó el coso. Ah, bueno, este que estaba despegado, pero después lo pegaré. Esta brochita. Esta otra brocha. Y estos dos lápices, para hacerle formas arriba. También me mandó este corazón. Y adentro, trae dos anillos, ya decorados. Y un corazón de, para decoder o para lo que yo use. Me mandó este bolsito con candado. Que también veré que hago con él. Me mandó este sobre de click, como pendientes o algo así. Me mandó este paquetito de, de sticker. Me mandó estas, hojitas decoradas. Me mandó esta bolsita de, de figuras en fieltro. Estos ojos móviles. Bueno, y eso es todo lo que me gané de sorteo, del canal de Naya Kawai. Es una niña que está estudiando. Es menor de edad. Y bueno, lo recibí con mucho gusto. Y gracias de verdad, por dame la oportunidad de participar y haber ganado. Un beso, un saludo. Y espero que la visiten. Bye, bye.